Buenas tardes, buenas tardes queridos amigos de Juancho Nacomense. Ahorita nos encontramos en la comunidad de La Baraja, hoy 25 de diciembre. Esta es la calle que va a salir a La Aceituno, miren. Ahora les voy a enfocar los carros y la gente que ha venido aquí a un jaripeo, aquí en La Baraja. Saludos especiales a todos los amigos de La Baraja, el tránsito, que han venido a disfrutar de esta toreada, este es el jaripeo. Y ahorita les vamos a mostrar cómo está el ambiente aquí en la comunidad de La Baraja. Saludando a todos los amigos que emigraron para Estados Unidos. Y están allá, se encuentran allá. Saludos especiales a todos y cada uno de ellos. Miren cuántos carros hay. Y las personas ya están dentro de la toreada. Algunos andan viendo dónde parquean el carro. Miren. Bien bonito aquí en la comunidad de La Baraja. Venimos a grabar aquí hoy 25 de diciembre, día de feriado. Entonces. Miren cuántos carros hay. Venimos a grabar aquí. Pues con mucho gusto aquí. Un poquito desveladito, pero ahí estamos. Miren ahorita les voy a enfocar la calle que va hacia el tránsito. Y ya se ha desvío del tránsito, miren. La calle va a salir al tránsito. Y allá al fondo. El desvío del tránsito. La carretera pavimentada. Y aquí. Esta calle que le voy a enfocar aquí también. Va a dar agua fría. Allá cerca del vado. Del agarejo. Miren calle tierra. Y aquí vamos a enfocar. Aquí. Cómo está el ambiente aquí. Mira, ahí vienen más carros, ¿eh? Del lado del tránsito. Y pues. Vamos a enfocarles aquí. Para que disfruten nuestros amigos. Que. Miran a. Los videos de Juanchos Nacaomenses. Saludos especiales a todos. Y cada uno de ellos. Saludos a César Toscano. A Carlos Ordóñez. Y a toda su familia. A Marcio Núñez. A Cinto Ayuela. A. Todos los amigos que. Que disfrutan de nuestros videos. Gracias, gracias. Saludos especiales a. A nuestra amiga Noemí. Hasta Estados Unidos. A su esposo José. Y a toda su familia, miren. Vamos a caminar un poco aquí. Para. Para ir a ver el ambiente. Vamos a. A entrar a ver la toreada. Pues. Aquí vamos a. A la mera comunidad de. La baraja. Aquí estamos pues exactamente. En la mera comunidad de la baraja. Verdad. Aquí van a disfrutar los amigos. Del jaripeo. De la toreada. Bien que son buenos toros. Pues vamos a ver si le ponemos a toreada a nosotros también. En la abanbroma. Pues. Saludos al primo Franklin Bonilla. Saludos a. A Nesky Jiménez. A todas las familias Cárdenas. Miren. Aquí estamos en. En la baraja. Pues. Vamos a. Vamos a mostrarles aquí como está. Mira. Lleno de carros aquí. Miren. Les voy a mostrar aquí. Miren como está el ambiente aquí. Un montón de gente que va para el jaripeo. Miren como luce el parqueo aquí. Está lleno de carros. Miren. 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 Como está lleno de carros aquí. Miren. Y van llegando más personas. Más carros. Y pues. Miren. Este es el campo de. De. De la baraja. Si no me equivoco. Este es el campo de la baraja. Es el campo. Ok. Sí. Confirmamos aquí el campo. Miren como está lleno de carros aquí. Miren. Hasta las vacas quieren ir a ver. Los toros también. Miren. Pues. Vamos a mostrarles aquí. Siempre. Miren. Están los buenos amigos aquí. Vamos a disfrutar de. Del jaripeo. ¿Verdad? Pues vamos a ir más allá. Para. Todos los. Los amigos. Miren como está el ambiente aquí en. La comunidad de la baraja. Vamos a mostrar más a fondo allá. Vamos a entrar también a ver. Es. Bastante gente aquí. Que va a ver. En la toriada. Vamos a tratar de ir despacio. Para enfocar aquí las. Las personas. Y se escucha al fondo. La música. Y el ambiente. Amigo. Gracias. Gente muy amable. Miren. Vale la pena. Verdad. Que le hablan a uno. Y le dan más ánimo a grabar. Porque a veces. Ando un poquito bajo el ánimo a uno. Ellos. Le dan ánimo. Miren. Si luce. Cuántas personas hay. Aquí en este jaripeo. En la comunidad de la baraja. Está lleno. Hay un montón de gente. De afuera. Miren. Haciendo fila. Miren. Para entrar. Nos va a tocar también. A nosotros hacer fila. Miren. Es bonito el ambiente. En este feriado. 25 de diciembre. Por la tarde. Saludos. Nuevamente. A todos los. Amigos de la baraja. Miren. Cuántas personas hay. Las filas miren. Se están haciendo para entrar aquí a. A la toreada. Se están haciendo para entrar. Se están haciendo para entrar. Se están haciendo para entrar. Y. De lo que viene. Se está haciendo para entrar. ahí vienen adentro y hay un montón de personas bienvenido y aquí qué bonito el ambiente ah, miren las grabas ahí todas las personas que están adentro y otros que no han entrado un buen amigo saludos a todos los que han venido a pasear de todas partes de Honduras y ya están aquí la comunidad de La Baraja pues los saludamos cariñosamente ¿verdad? este es el ambiente, miren que se vive aquí en La Baraja cuántas personas hay vamos a caminar un poquito más por aquí están los amigos ahí los amigos haciendo fila, miren las muchachas para ver la fila para entrar el ambiente que hay aquí en la comunidad de La Baraja miren todas las personas que están haciendo fila vuelvo a mostrar allá arriba a los asientos miren cuántas personas hay ya los va a tocar a hacer fila otros también bueno meeldan mantené bueno ya están en laweek atrás miren vía miren 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 Hay una escuche Todas las personas haciendo fila para entrar Todos los amigos y las amigas Aquí viene más gente Aquí están otros amigos también Están esperando a sus familiares Los asientos Un montón de mujeres y hombres Que van a disfrutar del jaripeo Aquí están los juguetes también El grupo de los halcones Mientras Personas haciendo fila y viene más Más personas allá Estamos caminando un poquito Para ver las personas que vienen Aquí también a hacer la fila Porque está tremenda fila Miren Miren todos los amigos Está lleno el campo de dos carros Y en la calle ya Se va a parar en la agua fría Está lleno Para hacer esto La broma Prepárense Porque esta tarde Tenemos algo especial Por supuesto Por los halcones